Bueno, la verdad ha sido una semana bastante intensa, bastante fuerte. Sabemos que tenemos un compromiso muy importante contra Jokoro, sabemos que es un rival que la va a poner difícil también, así que necesitamos estar en óptimas condiciones y bueno, reencontrarnos nuevamente con la victoria, especialmente en casa. Bueno, Águila por sí es un equipo que sabe jugar muy bien, pero creo que nos ha hecho falta un poco de profundidad y en base a eso creo que esta semana hemos trabajado mucho para eso y esperamos ver un Águila que se vuelque al ataque, que tenga esa consistencia tanto atacando como defendiendo y ser más constantes. Creo que yo pienso que tenemos que ser más constantes en el rendimiento individual para poder tener muchas más opciones en cada partido. Sí, creo que del todo las cosas no están mal, creo que el equipo está bien, la verdad hay mucha confianza en el grupo, mucho optimismo, es parte de un proceso, creo que la mayoría, si tú ves la mitad del equipo, somos nuevos y estamos todavía adaptándonos a una idea que el profe tiene y bueno, poco a poco creo que hemos mejorado, pero al final yo creo que cada entrenamiento nos va dejando buenas sensaciones de lo que vamos a hacer para el siguiente partido y esperamos que las cosas nos salgan bien, que nos salgan de la manera que lo hemos trabajado y volvamos a encontrarnos con la victoria y seguir con esa misma mentalidad y actitud. Claro que sí, creo que es bien importante para nosotros, sabemos que contar con el apoyo de la gente que está ahí siempre sufriendo al lado de nosotros en cada partido es algo muy importante, que bien nos motiva muchísimo y esperamos que este partido no sea la excepción, esperamos contar con ellos obviamente, que sea ese motivo por el cual el equipo esté motivado en cada partido que tengamos en casa y podamos juntos celebrar cada victoria al equipo.